constituido por delegados químicos, físicos, matemáticos y biólogos. Cuatro conjuntos. Entonces, cuatro conjuntos, sabiendo que todo delegado matemático es físico, significa que si usted utiliza un diagrama que se llama de Ben, todo químico es biólogo. Los químicos están contenidos en los biólogos. Todo químico es biólogo a su vez, porque está contenido. Todo. Y nadie me ha dicho que haya o no haya biólogos que no son químicos, pero por hacer un bonito dibujo para que se diferencien, lo hago más grande. Todo biólogo, todo químico. Ah, me salté. Empezó que todo matemático es físico. Lo que yo creo que dice es que todo matemático es físico. Matemático es físico. Todo químico es biólogo. No sé dónde poner químico. Voy a poner químico. Yo lo puse como si fueran conjuntos separados, por lo menos. Vamos a ver, hasta ahora sí. No ha dicho que no. He dicho que todo químico es biólogo, pero no es físico. Los químicos no pueden ser físicos. Eso obliga a que no hay intersección entre químico y físico. Es decir, que yo no puedo, como dice Carlos, yo no puedo hacer algo como esto que voy a intentar aquí. ¿Por qué? Es decir, llegar y decir, dice todo químico es biólogo, pero no físico. Quiere decir que no puede haber intersección entre químico y físico porque al haberla, al haber esa intersección, se me mueven los biólogos. y por lo tanto, obligaría que los químicos, o sea, que los químicos fueran físicos y ningún químico es físico. Es decir, que eso no puede suceder. Tienen que ser separados. Cualquiera sea la razón. Ahora sí, la intersección de los químicos con los matemáticos es vacía. No la hay. Químicos y matemáticos caramba, un segundo. Ok. Ok. Evidentemente, los químicos aquí y los matemáticos no tienen nada que ver. ¿Entonces? ¿Es el conjunto de los físicos? No. Es el conjunto vacío. Respuesta la C. Respuesta la C. Al fin. Al fin escribió mi máquina. Respuesta la C. Ok. Ah, pero no quiere cambiar al lápiz. Ok. Un segundo. Correcto. Entonces, la respuesta la C es el conjunto vacío. Aquí es donde tengo la señal. Conjunto vacío. Perfecto. Deja de grabar. Ya tenemos problemas. Deja de grabar.